El ícono de la NFL anunció que no se retiraría del deporte como lo había mencionado antes, y que se quedará una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, por lo que le dará a los fans un año más de emociones, con una carrera que podría llevar de nuevo al juego máximo, o al menos creemos que esa es la meta del hombre que ha ganado 7 veces el trofeo. Un número 8 no estaría nada mal. Por supuesto, aún falta mucho camino para saber si efectivamente los Buccaneers pueden llegar al Super Bowl, sin embargo, esto no ha impedido que algunos fans comiencen a realizar apuestas a favor de que el equipo gane los últimos, juegos del campeonato con el mejor jugador en la historia de la NFL. Forbes reportó el caso de un cliente que llegó a una casa de apuestas hace unos cuantos días y pidió apostar 8.000 a que los Tampa Bay Buccaneers ganarán la final de conferencias con probabilidades de 12 a 1, lo cual resultaría en una ganancia de 96.000 dólares, una apuesta riesgosa pero atractiva. Y aunque la casa tuvo que revisar antes si era posible hacer la apuesta, el director dijo que si tomarían la apuesta. Otro apostador entregó 1.000 dólares con probabilidades de 60 a 1 para que el equipo gane el próximo Super Bowl, y otros 1.000 dólares con probabilidades de 30 a 1 a que ganarían la final de conferencia. Aquí la casa tuvo que hacer cambios debido al riesgo y ajustó las probabilidades de 25 a 1 y 12 a 1 respectivamente. Lo interesante de esto es que estas dos apuestas sucedieron antes de que Tom Brady anunciara que no se iba a retirar y que iba a jugar una temporada más con los Buccaneers. John Murray, director de la casa de la primera apuesta señaló, solo la veo como una apuesta sospechosa, y que cree que alguien estaba consciente de algo en esta apuesta. Algunos creen que es posible que la noticia de Brady se haya filtrado antes de su anuncio oficial con varias personas enterándose y yendo de inmediato a las casas para realizar estas apuestas. Forbes señala que algunos de los líderes de las casas no están tan preocupados sobre cómo resulten las apuestas, sino de la información que pueda filtrarse antes de un anuncio que pueda beneficiar a algunas cuantas personas. Esto aplica para información confidencial, si los jugadores tienen lesiones, COVID o si alguien saldrá del retiro. O todos lo sabemos o nadie lo sabe, dice Jai Córnega de Superbook en Las Vegas. La transparencia es clave. Lo cierto es que después del anuncio, incrementarán las apuestas a favor de Brady desde el inicio a pesar de que no se sepa mucho sobre cómo le irá, esta temporada. Este año se quedó fuera del Super Bowl y quizá por eso sale de su retiro, para una última oportunidad, que sin duda le beneficiaría a estos fans. Algo interesante que pasó con el retiro de Brady fue la experiencia del hombre que había adquirido el último balón que tocó el futbolista antes de anunciar su retiro. El individuo pagó 518 mil dólares, más de 10.5 millones de pesos mexicanos, para tener el balón. Sin embargo, ahora que Tom Brady jugará una temporada más, sin duda el valor de ese balón ya no será el mismo y ahora existirá otro último balón de Tom Brady. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.